El ministro viene de recorrer el barrio, lo recibimos después acá en el centro de aislamiento. Hay todavía pendientes aproximadamente unos 100 testeos que hicimos en el barrio. Estamos alertas, con mucha presencia en el barrio, tanto de la provincia de Buenos Aires como del municipio, charlando con los vecinos, bajando tensiones y de alguna manera transitando esta etapa, que es una etapa muy crítica para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país también. Estamos inaugurando nuestro centro de aislamiento ya con los primeros pacientes con síntomas leves de coronavirus y de alguna manera estando presentes en el barrio, que es lo principal, escuchar a la gente, resolver las cuestiones que se van dando, tanto a nivel alimentario como a nivel sanitario, sobre todo en los barrios que más necesidades tienen. Una excelente impresión de todo el trabajo hecho por el municipio y fundamentalmente pensar en la gente, en la gente que hoy está contagiada y que puedan tener la mejor atención y la paciencia para poder recuperarse, esperando que no sean casos graves, que tratemos de que la totalidad, y eso está más allá de nosotros, es un imponderable que se pueda recuperar y que nadie tenga que terminar en una terapia intensiva. Así que bueno, un poco siguiendo, como en todos los distritos, el trabajo que vienen haciendo los municipios, junto con, por supuesto, con las organizaciones de la comunidad y con el gobierno de la provincia.